Allá arriba se está formando esa reunión ¿Ya? Están llamando grupo por grupo Si esa reunión es de administradores de FCD ¿Por qué no llaman a todos los trabajadores de FCD? ¿Qué le están diciendo? Y ya la información está dada Que salgan grupo por grupo Para que el grupo quede minúsculo Y la policía ingresa Vamos a hacerlo juntos En conjunto Porque si usted va para allá Nosotros vamos también para allá Ustedes tienen todo el derecho de hacer lo que ustedes quieran Y acompañarnos si quieren Obviamente yo como autoridad Tengo que ir solamente con mi equipo Porque yo tengo que ver Nosotros no podemos parcializar Nosotros no podemos parcializar Nosotros somos independientes Hay dos partes de un conflicto Yo no puedo ir solamente con su Cuéntame Si ustedes van a hacer recorrido Por allá lo pueden entender ¿Por dónde? Por allá Yo lo puedo entender Pero yo sé que esa empresa Estos administrativos Están esperando para decirle algo Yo quiero escuchar ¿Pero qué administrativos? No voy a hablar con ningún administrativo Es que yo no voy a hablar con ningún administrativo Pero yo no voy a ir para allá Escuche, escuche Yo no voy a ir Escuche Tenemos ahorita que nos están invitando ¿Con qué fin es? Yo no sé con qué fin es Nosotros no tenemos programado ninguna reunión Supuestamente con la minera Y con mi tío Eso es falso ¡Aaah! 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 Yo estoy aquí diciéndote que es falso Eso es falso Yo te estoy diciendo aquí que eso es falso Si yo hubiera querido voy en carro allá Pero yo traigo aquí me quedo Lo que pasa Es falso Mira Me llama poderosamente la atención Y es sumamente sospechoso De que ustedes llegan Está aguasado Me están llamando a ellos Ya te expliqué eso Ustedes llegan sin... Sin ni siquiera Mándamelo Mándamelo Que yo tengo una conversación contigo fluida Decir Ey Vamos para El Dorado Porque vamos a hacer un recorrido Al sindicato Que representa a los trabajadores en este momento Que lleva a cargo el conflicto Ustedes no nos toman en cuenta Cuando ustedes se dan cuenta que estamos en El Dorado Es que es una sorpresa para nosotros Y se reúnen con el comisionado Y ahora Y ahora después de eso Sale de ahí Tú me dices la explicación Que él sale primero Porque va más lejos O sea Es sospechoso Y que ahora la empresa está diciendo Que está esperando a mi trager Es que entonces la punción De la reunión Es Sacar a los trageros Y meter los timotines No entiendo Esa es la punción Ahí lo dio un extrañado Nadie lo está esperando Para eso Nosotros le estamos diciendo Que no tenemos chiquita Para eso Ustedes tienen que ir A lo que decimos Miren Allá están esperando Los frijitos Vamos Vamos Nosotros no estamos allá arriba Y no vamos a corrupción Vete el patrio Eres un mentiro Es que hay una incertidumbre Mira que hay una desconfianza De todo Porque no estamos seguros Cada vez que vienen aquí A decir cosas y palabras Que no son ciertas Entonces La gente Eso es lo que siente Una incertidumbre No está segura Porque vea un grupo Un mini minúsculo grupo Cerrando las calles Cuando la gente Quiere ir a trabajar Un minúsculo grupo Digo un minúsculo Porque no son más de 100 Que todos los días Se quedan aquí En la esquina Señora Usted nadie se ha impedido Trabajar A mí nadie Me ha impedido Trabajar Un colaborador Yo tengo que ir a trabajar Yo voy a trabajar Todos los días Yo voy Yo voy Yo voy Ahora Yo voy a hacer una pregunta Voy a hacer una pregunta Al funcionario Al funcionario Del 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 Ministerio de Trabajo Que no te escucho bien Claro Voy a hacer una pregunta Nada más Yo quiero que usted me diga Si hay alguna ley Que está por encima De la constitución Nacional De Panamá No, correcto Señor En ese momento Estoy hablando Con el funcionario Vuelvo y repito La pregunta Yo quiero saber Si hay una ley Que está por encima De la constitución Nacional Y si usted sabe Lo que significa La bandera Que usted tiene Aquí en el hombro La otra pregunta Es para usted ¿Usted conoce El juramento De la bandera? Sí, señor Le voy a decir Un pedacito Nada más Como símbolo Sagrado De nuestra nación Eso se llama La bandera De Panamá La pregunta Para acá Para el funcionario Si hay alguna ley Que está por encima De la constitución Nacional Por favor Espero la respuesta ¿Qué ley Quiere que te diga? Alguna cualquiera Si hay alguna No hay ninguna Norma Que esté por encima De la constitución Muchas gracias Eso es todo Lo que yo quería No hay ninguna ley Que está por encima De la constitución Nacional Así es Y la constitución Espere que le voy a explicar Por qué le digo eso En un debate Simplemente yo tengo Derecho Porque la constitución Porque la constitución Nacional Me da a mí El derecho De hablar De elegir Y de ser elegido Así es ¿Me explico? Entonces Si aquí Los compañeros Que están aquí Que son panameños Y los que son filipinos Y los que son peruanos Ellos tienen el derecho De elegir O estoy equivocado Esa es la realidad Esa es la realidad 56 días acá 15 días libres Que le pagan 12 Que no le pagan 12 Que se van para Perú Le dan un día libre En Pedonomé Si se perdió El primero de mayo Por erradicar Las 16, 18 y 20 horas Que trabajaban Mujeres y hombres Y la consigna era 8 horas de trabajo 8 horas de recreación Y 8 horas de descanso Porque hay 56 días de trabajo Para los peruanos Y cuántos días de descanso Ellos no son máquinas Son seres humanos Que merecen respeto Hay que revisar la ficha Revisen sus fichas Esa es la realidad De todo esto Y quieren utilizarlo Para enfrentarlos a nosotros Esa es la situación Pero ustedes están claritos Que es lo que está pasando aquí Eh compañeros Miren En el caso de los trabajadores De nacionalidad peruana Ustedes tienen un compañero Que se llama José Luis José Luis Sufrió un accidente aquí En este proyecto Y se lesionó la rodilla La empresa Lo sacó Y lo abandonó A su suerte Allá afuera Nosotros asistimos A ese compañero Fuimos al ministerio A sacar la boleta Porque la incapacidad De él Es de riesgo profesional Sin embargo La empresa Estracon G International No hasta ahora No le ha querido Tramitar la incapacidad El compañero Recibió una noticia De Perú De que su esposa Ha sido Diagnosticada Con cáncer Y con lágrimas En los ojos Se tuvo que retirar Su país Pero eso Está pasando En esa empresa Con ustedes Y por qué Se lo estamos diciendo Porque él No lo dijo Obviamente Nuestra intención Aquí le acabamos De denunciar A los funcionarios Para De que la empresa Está declarando Menos dinero En la planilla Del seguro social Y lo fuimos A verificar Aquí En Penonomen Nosotros Estamos claros Ustedes son seres humanos Y son trabajadores Pero la empresa Tiene que cumplir Con ustedes Y ese tema También lo estamos Planteando La empresa Tenía contratado A José Luis Por un año Y después Le aplicó Un periodo probatorio Que no corresponde Porque El artículo 78 Habla De que El periodo Probatorio Es hasta Tres meses No cuatro meses Así que A los compañeros De nacionalidad Peruana Los invitamos A levantar Su voz De protesta Contra el señor Cusco Cusco No sé cuál es Pero es un señor De nacionalidad Peruana Que los persigue Los hostiga Y los tiene A ustedes Amenazados Ese tema El compañero José Luis Creando Que a nosotros Nos lastimó Bastante Lastimosamente Él no se pudo Quedar Fue coaccionado Es más Lo amenazaron Y eso lo hacen Con ustedes Que si ustedes No se van Ustedes mismos Tienen que pagar Su boleto De regreso A Perú Y eso fue Lo que hicieron Con él Y el compañero Con poco dinero Amenazado De que él Tiene que comprar El sector Que subía En el vuelo Y regresarse A su país Entonces Este tema Hay que resolverlo Ustedes son seres humanos Son trabajadores La empresa No puede continuar Con esa explotación Con ustedes Están aquí 21 días Dejando a su familia De su casa Siete días libres Y lo decimos Está con Y International S.A. Y lo que estamos peleando Es que le paguen Sus siete días Eso es lo que estamos peleando Nosotros Que es compañera Que pasen más Con su familia Eso es señores No nos debemos engañar No nos debemos engañar ¡Vamos!